En general, siempre el que está sexualmente activo, que es entre los 15 y los 45, donde está el mayor pool de pacientes nuevos, ese es indudable. Lo que se nota a través de los años es que aumenta un poco la parte de los mayores de 60 y de los adolescentes, o sea, los menores de este año. Los extremos, digamos. Claro, atendí muchos adolescentes, muchos, 17, 18 años, digamos que habían empezado sus relaciones sexuales hace un año, por ejemplo. Claro. Positivos ya. Entonces eso sí me impacta. Claro, porque es un... Yo creo que los chicos están más allegados a todo esto, digamos. No es lo mismo hablar con una persona de 65 y plantear el cuidado a través de un preservativo que hablar con un adolescente. A un señor de 70 años que todavía tenga chances biológicas de... Y todos tienen chances. Ahora con el advenimiento del sildenafil todos tienen chances. Con las pastillitas de hoy. Se toca que tengan problemas cardíacos. Claro, o sea, hay que controlarse. Pero digo, a un señor de 70, 70 años, ¿le cuesta más ponerse un preservativo? ¿Por qué viene de otra época? No sé si no existía o no se acostumbraba. Y eso es importante pensarlo, digamos, porque aumentan en forma aritmética la cantidad de pacientes mayores de 60. Nosotros trabajamos este año con la Secretaría del Adulto Mayor de la Municipalidad y con la Dirección de Geonatología del Ministerio en un taller de sexualidad en adultos mayores. Sí. Hicimos tres talleres en el año con casi la misma población en la cual hablamos de todo. Digamos, a ellos lo que más les gustó era que nosotros nos acercáramos a tocar estos temas con ellos. O sea, habló de los derechos sexuales de un adulto, digamos, de cómo se maneja, cómo mejorar. Ellos querían saber cómo mejorar, digamos, ese instante, por ejemplo, ¿no? Sí. Con los cambios hormonales, esto del sildenafil, por ejemplo. Claro. Los enfrentamos con los adolescentes, a ver qué pensaban uno del otro, ¿no? Sí. Entonces, la verdad que fue muy interesante y muy rica la experiencia con ellos. Doctora, esta enfermedad, ¿está bien decirle enfermedad al VIH-SIDA o afección? Sí, es una enfermedad. Es una enfermedad. Que ya tiene muchos años, que se fue conociendo y que usted misma cuenta va mutando. ¿Hay países donde la afectación es mayor, por ejemplo, que en la Argentina? Sí. Digo, ¿la pobreza también aumenta los casos? Obviamente, digamos, tanto las dificultades en el acceso a la salud, digamos, los factores económicos, los factores sociales, culturales, religiosos, todos afectan de alguna forma. Religiosos, por ejemplo, que no se puedan utilizar profilácticos. Claro, tal cual. Tenemos zonas de la provincia por ahí que tenemos esas dificultades, pero igual tratamos... ¿Acá en misiones también? Sí. ¿Pero por cuestiones religiosas es eso? Ah, mire. Y es muy difícil cambiar esas culturas, ¿no es cierto? Y lo mismo que en los colegios religiosos, donde no se puede hablar sobre sexo, ¿no es cierto? Sobre sexo, o sobre las enfermedades de transmisión, o sobre el uso del preservativo. Digamos, entonces eso es... Pero bueno, son barreras, digamos, que hay que ir saltando. Pero hoy en el 2019, doctora, tenemos colegios que, sabiendo que esos chicos van a mantener relaciones sexuales, o bien mientras se están estudiando o después, y que la educación es lo que mejor ayuda a que eso se haga de manera segura, a pesar de eso se sigue impidiendo que se hable. Y lo que pasa es que, acordate, que todo lo que tenga que ver con la sexualidad pasa por la esfera íntima de las personas en general. Entonces, vos tenés que solventar, o sea, no porque se diga así taxativamente, se tiene que implementar, lo van a hacer. Hay tiempos y procesos que van a tener que pasar todos, pero sí, obvio que hay lugares en donde todavía no se puede hablar. O sea, la educación sexual integral, la ESI, tan discutida hace un tiempito, ¿hay sitios donde todavía se aplica? Y eso yo no te puedo decir, te digo, en algunos lugares donde hemos ido, digamos, en donde los alumnos pidieron que nosotros vayamos a hablar porque ellos no tenían, por ejemplo, educación sexual en la escuela. Directamente. Sí. Aunque debería estar por ley, digamos. Doctora, ¿y existe todavía, si usted decía que la mayor cantidad de contagios es por relaciones sexuales no cuidadas, existe todavía aquellos que se contagian, por ejemplo, por... compartir jeringas de estupefacientes? Y eso es lo menos, lo que menos vemos nosotros. Yo, la verdad, en el último año no hemos tenido ningún caso de transmisión por uso compartido de jeringas, digamos. Claro, claro, claro. Tampoco ese contagio... Porque las drogas, hoy por hoy, las inyectables medio que no se están usando, yo no es mi esfera, pero por lo que yo veo en general, que más se usan son drogas recreativas y son todos comprimidos, ¿no? Ajá, pastillas, cigarrillos... Exacto. Y demás cuestiones. Tampoco se producen contagios por transfusiones de sangre porque esa sangre se estudia previamente. Exactamente, tal cual. Inclusive nuestro banco de sangre tiene un procedimiento que es para detectar el HIV en periodo de ventana, que sería cuando ningún otro, que los laboratorios comunes, digamos, no lo detectan, el banco de sangre sí lo puede detectar. Entonces eso está muy cuidado, digamos. Cuando recién se empezó a hablar de esta enfermedad hace mucho tiempo, doctora, tome agua, no tenga problema con eso, hasta los besos la gente pensaba que un beso podía, que un apretón de manos podía contagiar al otro. Aunque vos no creas todavía existe eso. Hay pacientes que han venido, vinieron con su familia, la familia le costó mucho aceptar la situación nueva y en la próxima estaban viviendo afuera de la casa. Claro. En una casilla que le hizo la propia familia. Lo discrimina la propia familia. Totalmente, es impresionante que exista todavía, pero bueno, uno trata de trabajar esas cosas, digamos, y es un gran comienzo de que a pesar de esa barrera que venga un paciente acompañado de la familia. Creo que lo más difícil frente a la enfermedad cuando la tiene que llevar adelante es cuando está solo. Cuando está solo, decide no contarle a nadie. Obviamente está el equipo de salud, estamos nosotros, digamos, hay un grupo de pares donde puede hablar con otras personas que están pasando por lo mismo, pero no es lo mismo que estar apoyado, digamos, por la familia. Entonces, eso es una carga muy pesada para algunos pacientes y son pacientes que generalmente no toman los medicamentos y terminan muriendo. Como dice usted, doctora, todavía hay gente que sigue teniendo esas prácticas de hace 30 años atrás. Entonces, recordemos entonces, el VIH no se contagia por compartir un vaso. No se transmite. No se transmite. Transmite es la palabra. Transmitir. No se transmite por compartir un vaso de agua. No se transmite por un apretón de manos. No se transmite por un beso, salvo que exista, doctora, una herida... Una herida que esté sangrando. Una herida sangrante en la boca de la persona con el virus. Claro. Y en la boca de la persona con el virus. Sí, dentro del hogar lo importante son las maquinitas de afeitar y los cepillos de dientes, que es donde siempre puede haber una transferencia de sangre. O las heridas sangrantes. Eso. Pero después todo lo demás, una toalla, una silla, el baño, no transmite. Lo mismo que la sífilis, que antes decían, me agarré la sífilis en el baño. No, no. No existe. Por sentarse en un inodoro, ¿no? No. Esa práctica que nos enseñaban nuestras madres de, te vas a un baño, no sé si por ahí o por otra enfermedad, no solamente por hepatitis y demás, te vas a un baño público, pones el papel higiénico sobre la tapa del inodoro porque te puede contagiar alguna enfermedad. No se contagian así. No. No. Bueno, mejor todavía. Igual lo vamos a seguir haciendo. Esas cosas que nos prende el chico. El chico, no se va. Es difícil sacarlas. Pero decía, doctora, no se contagia tampoco por aire, por toser, por ejemplo. No, no, porque no va en... No es como una gripe. No es como una gripe, no es como la tuberculosis. Así que no, no se transmite eso. Pero la tuberculosis, usted también está en el programa de tuberculosis, ¿no? Bueno, pero la tuberculosis tampoco se contagia por compartir un momento con alguien que tosió. No, tiene que ser, digamos, una exposición en un lugar cerrado, poco aireado, porque se transmite por medio de las gotitas de fluch, se llama. Que es cuando uno tose, quedan pequeñas gotitas en donde están los vacilos de Koch en el aire. Y eso viene a otra persona, la aspira, digamos, y eso va al parenquima pulmonar y genera la enfermedad. Pero después de muchas horas de que están encerrados en ningún lugar. Exactamente, por eso el primer estudio no es para... porque si tenemos un caso índice de tuberculosis y tenemos, dice, vine del interior en el colectivo y no vamos a ir a buscar a 50 pasajeros a hacer una radiografía y un esputo. Se le busca a la familia que es la que tuvo contacto continuo, permanente con esa persona.